Ahora llegamos a nuestra tercera invitada, Sonia Fernández Vidal, que también ha comenzado su carrera como física, es una doctora en física, y en los últimos años también se ha desarrollado como una escritora, una escritora de bestsellers que se han traducido a muchas lenguas. Bienvenida, Sonia Fernández Vidal. Y yo, como sé que las imágenes van pasando rápido, os voy a pedir a los que estéis aquí, que os fijéis en esta imagen de aquí, sobre todo en este puntito que se ve en este pequeño círculo. Porque esta imagen, en realidad este pequeñito punto azul pálido que quizá no es más que un píxel, es en realidad una fotografía de nuestro planeta, de la Tierra. Fue tomada por el Voyager, y precisamente esta fotografía la tomó el Voyager cuando estaba a unos 6.000 kilómetros de distancia de la Tierra. Carl Sagan pidió que se girase a la Voyager con su cámara precisamente para captar esta imagen de nuestra casa, de la Tierra. Y Carl Sagan escribió unas palabras en honor a esta imagen que, si me permitís, os voy a leer directamente porque no me atrevería a cambiar ni una de las palabras que él dijo. Su reflexión fue la siguiente. Él dijo, desde este lejano punto de vista, la Tierra puede no parecer muy interesante, pero para nosotros es diferente. Considera de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestra casa. Eso somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de las que alguna vez oíste hablar, todos los seres humanos que han existido, han vivido en él. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiones seguras de sí mismas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada profesor de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina de ese píxel sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes son sus malentendidos, cuán ávidos están de matárselos unos a los otros, cómo de fervientes son sus odios, nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo. Todo eso es desafiado por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es un solitario grano en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pueda migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y formadora de carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de la soberbia humana que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarlos los unos a los otros más amable y compasivamente y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que nunca hemos conocido. Me gustan mucho estas palabras de Carl Sagan, que son emocionantes. Sí, es que Carl Sagan nos inspiró a muchos, la infancia. Sí, ya ven para acá. Ahora, pensando yo en la niña que fui, que también Carl Sagan fue mi héroe, ¿cómo fue para ti? Bueno, yo soy mayor que tú, pero ¿cómo fue la niña, Sonia, cómo nació ese interés en la física y en el espacio? Bueno, yo me imagino que ya de pequeñita tenía un telescopio. Mis padres ya me habían hecho leer también los episodios de Carl Sagan, que creo que fue inspirador de una buena generación de científicos. Yo recuerdo que me encantaba mirar las estrellas y pienso que es bastante inevitable cuando estás observando ese cielo con esas estrellas tan brillantes e intentar preguntarte el porqué de todo. Recuerdo que una vez leí, bueno, me sorprendió haber leído que los pitagóricos hablaban de la música de las estrellas, de la música de los cielos. Yo de aquí pensaba, bueno, ¿cómo me gustaría saber interpretar esa música? Aprender los acordes de cómo funciona nuestro universo. Y recuerdo que cuando empecé a estudiar física, voy a quitar el collar, ¿sí? Porque creo que se ha dado algunos impactos. Cuando empecé a estudiar física pensé, mira, quizá o veo que esto es una de las ciencias que realmente puede explicarnos el porqué de todo. Quizás a partir de ahora sí que podré comprender y descifrar esa partitura que puede explicarnos el universo. Qué bonito que haces ese símil con la música, porque en el string theory, en la teoría de las cuerdas, no sé si se dice así en castellano, esa es una como de los leitmotiv, que todo vibra y que vibra y es como una música universal. Efectivamente, bueno, teoría de cuerdas, de momento es un modelo matemático, pero como bien dices con este símil de la música, sabemos, por ejemplo, que el universo, la materia, nosotros mismos, estas sillas en las que estamos sentados, están formadas de partículas subatómicas, partículas muy, muy, muy pequeñitas, por ejemplo, estas que se están investigando y encontrando en el CERN. ¿Supiste que hoy descubrieron el, ¿cómo es? ¿Pentaquark? Bueno, sí, hace unos días. Hoy, salió hoy. Salió algunas noticias. Pues bien, por ejemplo, lo que sí que sabemos hoy en día los físicos, los físicos de partículas, es que toda esta materia que conocemos está formada por electrones y por quarks, más o menos la materia conocida. Sin embargo, hay una teoría que va más allá del modelo estándar de física de partículas, que postula que quizás todas estas partículas, que nosotros vemos como si fuesen, podríamos entenderlas como si fuesen pequeñas canicas, que nos forman a nosotros, pues estas partículas en realidad están formadas de cuerdas y dependiendo de cómo vibren estas cuerdas, pues da como resultado una partícula u otra. Del mismo modo, aquí el símil de la música, que cuando tocamos el violín, dependiendo de dónde ponemos los dedos, sale o surge una nota u otra, dependiendo de cómo vibrasen estas pequeñas cuerdas, pues darían fruto a unas partículas u otras, que son las que ahora estamos detectando en estos acelerados de partículas. Y también da la opción, tú eres la que sabes, para la simultaneidad, son las múltiples... Múltiples universos. Múltiples universos. ¿Cómo es eso? Cierto, porque esta teoría, que es un modelo matemático, pero es una teoría muy elegante, con este símil de las cuerdas, una de las cosas que sí que nos pide este modelo matemático es que en realidad no vivimos en un universo de tres dimensiones espaciales y una temporal, cuatro dimensiones, sino once dimensiones. O sea, si ya teníamos suficiente con cuatro cuajeros que llegan más. Entonces, una de las teorías que surgen también con esta teoría de cuerdas es que no vivimos en un solo universo, sino que podríamos vivir en un conjunto de... o en un universo que es simplemente uno de los múltiples universos. Que es el que percibimos. Que es en el que vivimos. Ahí es cuando viene la cosa de la percepción de que nuestro cerebro y nuestros sentidos nos permiten detectar cuatro dimensiones, tres espaciales, una temporal, pero hay las otras que no detectamos nosotros, pero que están ahí, matemáticamente. Exacto, según esta teoría están ahí. Están ahí. Pero bueno, hay muchísimas cosas que muchas de las teorías de la física y mucho más sencillas parece que determinen y sin embargo no tenemos la percepción. Ahora cuando hablábamos de partículas sabemos o todos tenemos el concepto de lo que es un átomo al final. Nosotros estamos formados de átomos. Sin embargo, sabemos hoy en día que el núcleo, que todos tenemos la imagen de un átomo como un núcleo y algo que da vueltas alrededor de este núcleo, sin embargo sabemos que las dimensiones son completamente distintas a las ilustraciones que vemos en nuestros libros, que más o menos distingues el punto que es el núcleo y el puntito que es el electrón. Sin embargo, para ponernos una idea de cómo funcionan estas dimensiones, si cogiésemos el núcleo de un átomo cualquiera al que nos está formando a nosotros y lo hiciésemos tan grande como una pelota de ping pong, todos hemos jugado alguna vez a ping pong, pues imaginaos que se hiciese así de grande y colocásemos esta pelota de ping pong, que es el núcleo en el centro del Carnot, en el Camp del Barça, por ejemplo, los electrones serían más pequeños que la punta de un alfiler y estarían dando vueltas por las últimas de las gradas del Carnot. Imagínate. Todo lo demás, tanto las porterías, el césped, las gradas, todo, 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 sería espacio vacío. De hecho, el átomo, vosotros mismos estáis en un 99,9999% completamente vacíos. Por lo tanto, que estáis tan cómodamente sentados en vuestras sillas, sabed que en realidad estáis sentados encima de algo, un 99,9999% vacío. Y una cosa que cuando hablamos y también que he visto en los físicos, muchas veces se refieren a los modelos matemáticos como cosas bellas. Hay un aspecto estético del modelo matemático. Háblame un poco de eso. Sí, se lo estuvimos conversando el otro día. Es un tema bastante hermoso también. Decíamos como el concepto normalmente que hay de las matemáticas, sobre todo los que no han seguido haciendo ciencia, es aquí ponerse las manos a la cabeza y decir qué cosa más fea era que hay de las matemáticas. Sin embargo, igual que los lenguajes, igual que los idiomas, cuando aprendes un idioma, te sirve como una herramienta para lograr comprender. Las matemáticas son también un idioma, es el idioma en el que está escrito el cosmos. Y al final también tiene su simetría y su armonía. Y es frecuente la experiencia, cuando se está haciendo investigación, de ver una ecuación hermosa. Es decir, de llegar a una demostración y quedarte satisfecho y decir, bueno, esto tiene que ser verdad por la hermosura que te las matemáticas ven. Sabes que me sorprendió mucho, estaban entrevistando a Stephen Hawking y decía, bueno, que aún no se ha demostrado si la M-theory es de verdad, no porque no se ha demostrado, pero que él pensaba que tendría que ser cierta porque es bella. Porque es una teoría muy elegante, ¿cierto? Porque es bella. Ahí está. De hecho, por ejemplo, la ecuación de Dirac, con la que se postuló por primera vez la antimateria o la antipartícula del electrón, el positrón, básicamente era una ecuación. No se había detectado el positrón todavía, sin embargo, por la simetría de la ecuación, Dirac la predijo, que debía existir y se comprobó más tarde que así era. Y ahora cuéntanos, ¿cómo fue que un día la doctora en física, que fue al CERN y todo esto, dijo, voy a escribir libros de divulgación y acercarme a los niños, a los jóvenes? Bueno, pues es bastante curioso porque fue precisamente cuando dejé la investigación, después había pasado toda mi vida haciendo investigación y fue precisamente cuando tomé la decisión de descubrir qué había ahí fuera. Esto es un poco el sentimiento que tenemos la gente que estamos haciendo investigación, los centros de investigación, la universidad, parece que este es un mundo, una torre de Ivory, completamente aparte de la sociedad. Y bueno, surge la pregunta de qué habrá ahí afuera. Y mundo real. Y mundo normal. Y cuando decidí explorarlo, dejar la investigación, aún así, mi pasión por la ciencia lógicamente persistía. Y fue cuando pude iniciar, o la manera de no desligarme de la ciencia, fue precisamente enfocándola hacia la divulgación científica, escribir. Pero yo me pregunto, a mí que me tocó escribir una tesis doctoral y sé cómo es escribir una tesis, que te ponen tantos límites y tienes que todo sustentarlo y es un lenguaje como que te castra de alguna manera tu creatividad. ¿Cómo pasaste tú de eso a lo que escribiste que yo leí? El libro inmediatamente me capturó. Era una historia de niños, una historia como muy de fantasía. ¿Cómo fue eso? Bueno, a mí siempre me ha gustado ya la literatura fantástica, la literatura infantil y juvenil, que es preciosa. Pero sé que este es lo que fue uno de los primeros retos, porque así como durante toda la época del doctorado, mientras haces investigación, la manera de comunicarte tiene que ser muy precisa. Cualquier otro investigador, leyendo lo que has escrito, tiene que ser capaz, como bien dice la buena ciencia, de reproducir exactamente lo que tú estás haciendo. Sin embargo, lógicamente, cuando estás intentando comunicar a todo tipo de público, sobre todo la Puerta de los Tres Cerrojos, que era un libro para niños, es un libro para niños de nueve años, lógicamente no puedes usar un lenguaje técnico. Y tuve que hacer el esfuerzo de utilizar la fantasía, la poesía, y la imaginación para transmitir conceptos a priori muy complejos. Fue muy divertido. Y me contaste también que ahora, es que era una cosa muy linda, el tu último libro que estás haciendo con Pilarín. Cuenta cómo fue esa historia de tu inspiración infantil. Bueno, fue bastante curioso porque el nuevo proyecto que es con Pilarín Vallés, sí que nos encontramos con la situación. Yo lo compartí con ella cuando, supongo que te refieres a esta película, ¿verdad? Cuando la vi por primera vez, ¿qué recordaba? Aquí en Cataluña, Pilarín Vallés, es uno de los grandes iconos de dibujantes infantiles. Yo recordaba perfectamente estar en la escuela, en la biblioteca de la escuela con un libro ilustrado por Pilarín Vallés. ¿Cuántos años más o menos? Tendría seis, siete años, es decir, bien, bien, bien pequeña. Y explicaba la vida de algunos científicos. Pastor Marie Curie, entre ellos, estaba con el libro en las manos, con los dibujos de Pilarín. Y yo pensé, ¡guau! ¡qué fantástico sería ser también científico! Son aquellas cosas que les pasan a los niños, a mí me dio por pensar en ciencia. Y cuando ahora tenía este proyecto de hacer un libro sobre el cosmos, sobre el universo, ilustrado por Pilarín Vallés, ¿no? Era como un ciclo que se cierra y compartí con ella esta experiencia y esta historia le hizo muchísima ilusión. Y bueno, ya nos juntamos a eso y dijimos, bueno, a ver si todavía el ciclo se cierra más y alguno de estos niños en cuyas manos caiga este libro, este nuevo proyecto, pues hace que se transforme en científicos y aumentamos la cantera de científicos en este país, que siempre es cosa buena. Y un aspecto también que me interesa es las niñas, porque los niños, los hombres, tradicionalmente, se han visto en el rol de científicos, históricamente, pero las niñas históricamente han estado en otros roles, como inspirar a las niñas, como, por ejemplo, tu Quantic Love ha tenido un efecto. Bueno, esa era una de las intenciones, precisamente, era abordar el problema de género que hay en ciencia, sobre todo por falta de roles, probablemente. Es bastante difícil presenciar en los medios de comunicación roles femeninos que estén metidos en la ciencia y esto impacta, lógicamente, en las adolescentes. De ahí la intención de escribir un libro como Quantic Love, que básicamente es una historia de amor, pero que sucede en el CER, que es un centro de investigación. Que tú estuviste allí. ¿Y cómo fue tu paso por el CER? Bueno, el CER es un poco como la catedral moderna del conocimiento y de la ciencia. En Occidente es un centro maravilloso. Yo estuve cuando se estaba construyendo el LHC, el nuevo acelerador de partículas, el acelerador de hadrones. Y bueno, como puedes imaginarte, es una experiencia extraordinaria para cualquier investigador. Básicamente te puedes encontrar en la cafetería a cualquier premio Nobel tomando el café y hablando con los científicos que hay por allí. Es una experiencia extraordinaria. Más inspirador imposible. Es verdad que todavía estamos, hay una carrera, una competencia entre el Fermilab y el CERN. ¿Es verdad? ¿Se vive así? Bueno, no se vive tanto. Supongo que es más en broma, entre comillas, quizás, que la real que hay. Pero bueno, sí que es cierto que Fermilab hizo un pequeño anuncio de haber intuido o no el descubrimiento del bosón de Higgs. Sin embargo, el CERN fue quien se pudo atribuir el descubrimiento del 4 de julio, el Higgs de Fermilab, que es muy broma, del bosón de Higgs, que es como la piedra angular del modelo estándar que explica toda la física de partículas. ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante! Yo disfruto mucho con estas conversaciones. Muchas gracias, Sonia. Y ahora, aprovechando que estás aquí, vamos a... Bueno, primero un aplauso para agradecer tu... Aplausos. 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 Aplausos.